Tengo una empresa dentro de Pemac, dentro del Cerezo. Ah, mira. La primera empresa a nivel mundial certificada en eso no es de niña. Tengo 18 años con ellos. Cuando llegué yo, el 76% de los internos reincidía en un delito. ¿Y qué hacen? Por cuestión automotriz, ahorita. Ah, mira. Tengo una nave ahí adentro. Y hoy, del 76% que reinciden en seis meses, lo bajé al 4%. Qué chingón. Buen caso, güey. Sí. Está padre. Para cuidarlos, que ya no se meta nada, tengo un programa que se llama Vida por Vida, donde están ayudándome a donar sangre, casi justamente a la comunidad. Y cada vez, cuando ya les entrego el don de sangre, una carta de la familia, donde lo importante que fue salvar la vida de esa familia. Ver puño y letra. Cada uno empieza a leer, no sabía que fuera tan importante para alguien más. Y lo forzo a que me la sigan leyendo. Y le da dolor, déjeme por... Qué chulada. ¿Y qué hacen? Ojalá, ¿tele pintura y así mecánica o qué hacen? Hago, por ejemplo, todo el ensamble de todas las viseras de Toyota. Ah, ¿estás haciendo fabricación de cautos nuevos? O sea, no, no. Sí, cosas de... Cuestiones, piezas. Piezas, piezas, sí. Qué chingón. Y hago muchas cosas. Felicidades, güey. Qué chulada. No, no, no. Qué padre. No, no, no.